Amiguitos, hoy vamos a hacer la parte 2, ya que es julio 11 y ya voy a hacer la parte 2, así que voy a jugar una partida. Listo. Ahí está cargando. Bueno, voy a jugar una partida, que ahí se acaba el video. ¿Oyen? ¿No saben que yo tengo un linterno? Yo sí tengo un linterno. Y ustedes tienen un linterno, así que póngalos en los comentarios si tienen un linterno. Porque ya lo tengo. Espera, no le va a bajar el lumen. Listo. Si tienen un linterno, póngalos en los comentarios. El brindaje la ha parado. Una de nuestras suspensión está dañada. No podemos movernos. Felizamos alcanzado. La suspensión está arreglada. Vamos, vamos, vamos. Y no voy a perder y pero no pasa nada. Cuando pierdo me dan monedas. Ay no, ya me está matando. Ay no, ya me está matando. Ya maté a uno. ¿Por qué en este, este fuego no tiene ni vida? Ganeo, ¿no? ¿Se vio un tanque? Yo creo que he ganado. No sé si he ganado. Póngalos en los comentarios. Si he ganado o no. Yo no sé por qué mi nombre está así en Player. Me debí de llamar a Axel Mena. Me he dado una estrella y me he dado más monedas. Para comprar el tanque de oro que lo he dicho en el otro video. Si no lo vieron, vieron. Póngalos. 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 Bueno, me voy a cambiar el nombre ya que mi nombre está así. ¿Cómo se cambia el nombre? Si le he apretado y me sale una cosa. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Oh, ahí se cambia. Aquí se cambia el nombre. Axel Mena. Listo. Ay no, no puedo cambiar el nombre así. Voy a ver cuánto dinero tengo. No, ojo lo vale con estas monedas y por agregar un otro tanque. Parece que este es el visto. Este tanque, ¿la puedo comprar? No, no me la puedo comprar. Espera, me he llevado a este lugar. Aquí es donde se pompian los tanques. Hay uno de los Estados Unidos que yo ya vivo en Estados Unidos. Bueno, ya he jugado una partida así que voy a hacer muchas partes de este fuego. Y voy a hacer la parte 3, así que chao.